Para nuestros anuncios hoy, les invito a leer el correo electrónico que envió nuestra administradora, Katie Vanhuysen. Hay muchas situaciones que merecen nuestra atención. Por favor, sigan orando por esas personas. Muchos están batallando coronavirus. Otros tienen diferentes situaciones, pero todos necesitan oración. Les invito a seguir orando por nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país y de ver a nuestro mundo. Mientras que todos luchamos contra el coronavirus, ahora estamos entrando como al quinto o sexto mes de esta batalla y aunque muchos de nosotros estamos cansados, hay que seguir, hay que perseverar y hay que seguir esperando que Dios va a resolver esa pandemia. Dios nos va a sanar. Así que mantengamos firmes en nuestra fe y seguimos orando. También los diáconos nos invitan a apoyar el Fondo de Benevolencia de Bethel, los Ministry Shares, la Asociación para la Sociedad Más Justa y Bethelman Christian Services. El Fondo de Benevolencia es el fondo que usan los diáconos para bendecir a miembros de nuestra comunidad y nuestra congregación que están enfrentando retos financieros. Los Ministry Shares son los fondos que enviamos a nuestra denominación para apoyar Resident Global Mission, Calvin Theological Seminary, Calvin University y los demás ministerios de nuestra denominación. La Asociación para una Sociedad Más Justa trabaja en Honduras. Ellos mejoran los servicios que ofrece el gobierno. Es increíble lo que hacen. No lo puedo explicar todo aquí, pero por favor busca esta asociación en la red. Son cristianos, son hondureños y hacen muy buen trabajo. Finalmente, Bethelman Christian Services es una agencia de adopción. También hacen muy buen trabajo. Si usted quiere apoyar uno de esos ministerios, por favor escribe el nombre de este ministerio en su cheque o sobre su sobro. El Fondo de Benevolencia se puede escoger en el app si desea hacer esto. Les animo a seguir llamando a amigos, les animo a seguir llamando a miembros de nuestra congregación. Durante este tiempo tenemos que quedarnos conectados, ¿verdad? Tenemos que mantener contacto entre nosotros. Así que, si tenga una oportunidad esta semana, por favor llama a alguien. Llama a dos personas, o quizás tres. No solo vas a bendecir a esta persona, sino que usted también va a ser bendecido o bendecida por este acto de amor. Bueno. Ahora vamos a escuchar un canto. Si usted desea, puede aprovechar de este tiempo para orar. O si quiere, también se puede ofrendar durante este tiempo. Que Dios les bendiga. O si 징wise esta. Tienes. Si Müller es. ¿Es algo que teele es algo que resultaünde, Gracias.